Cuando les digo que voy a cocinar algo, siempre espérense hasta el final porque salgo con una... Bueno, mi idea es hacer una cosa y salgo con otra. Aquí ya tenía la cebolla en rodaja, el ajo, cilantro y la hierbabuena. Bueno, el chel toma. Pero me acordé que la carne es poquita. Eso es lo único que tengo de carne. Y me acordé que tenía papa y zanahoria y este repollo que hasta se está poniendo feo ya. Y para aprovecharlo, entonces voy a echarle todo esto. Voy a cortarle a lo largo la zanahoria y a lo largo la papa. A ver qué tal me queda. Ustedes se pierden unos shows. Cuando estoy grabando, yo siempre pongo música y me pongo a bailar y toda la onda. Lástima que no se... no puede subir unos videos así porque le bajan el... O ya está... ya puede tener problema en el canal y no puede seguir subiendo videos. Entonces... Ah, las canciones que pongo es... Este ya no se usa peludo, el tabotado. Ay, no, yo me río con las canciones que pongo. Y aquí me pongo una sola bailadera. Y por ahí afuera, por ahí, por ese pasillo, es donde pasan para los apartamentos de más arriba. Y cuando yo pongo música, queda más de voltear a ver para acá y... Y yo sigo en la roconola ahí. Voy a condimentar un poquito aquí la carne. Voy a echar paprika. Es como bachote. Y pimienta negra. Lo que pasa es que esta es de las que le doy vuelta, entonces tengo que dejar de grabar porque... No tengo en qué poner el teléfono. Ya le eché el agua aquí. Como cuatro... Cuatro vasos. Voy a echarle el repollo. Y hasta después le voy a echar como a los... Como a unos cinco minutos le voy a echar la papa y la zanahoria. Chiltoma y cebolla. Bueno, la cebolla y el chiltoma se lo voy a echar ya de último. Ahorita sí ya le voy a poner el cilantro y la hierbabuena para que vaya agarrando gusto a ese caldillo. Un poquito de chile en polvo. Tiene más color rojo esto. Y comino. Listo. Hora de echarle la zanahoria y la papa. Aunque la zanahoria es un poquito más dura. No sé si dejarle un ratito que se cueza mejor la zanahoria. Bueno, sí, le voy a dejar un ratito ahí. Un minuto que se cueza más y después le echo la papa. Aquí tenía la papa ya, pero... A lo mejor voy a esperar un ratito. Ya le eché la papa. Aquí vamos con... Con el ramo de cilantro. Y las hojitas de hierbabuena. El ajo. El ajo. Uy, le acabo de echarle el cilantro y la hierbabuena y ya huele riquísimo. El poquito de salsa de tomate. La cebolla y el chitoma. Eso es lo último. Y la cebolla y la cebolla. Y la cebolla. Ya me quedo en rodaja porque la idea era otra. Era solo hacer las fajitas con la carne. Pero para que rendiera, me saliera más, mejor le eché todas las... El repollo, las papa y las zanahorias. Y al fin sí se me hizo más. Y litre, el rey, la chimna.